Yo estaba solo, desesperado por hallar un amor y no llegaba Hasta que un día te cruzaste en mi camino una mañana Y ahí todo cambió, me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos caer en vidrio Desde ese instante mi vida cambió en todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor que me ha sucedido Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo Solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo Pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo No, quiero que tú eres mi alegría ¿Ves? Yo estaba solo O quiero que tú eres mi alegría El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por llamar bien lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No dejé aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigado a su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrastró y arrastró Y arrastró por favor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Es tu amor y tu cariño Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y con el llanto en los ojos Es para mí un honor enorme presentarles a un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias ¿Qué piensas? Ahí se fue Eche más tu barraba ¡Au! Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor Soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice Y le hice ya Cuando se fue Cuando se fue Me dejó más Preguntas que respuestas Hoy Aunque La resignación No ha tocado mi puerta Solo Tengo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado De su atención De corazón De corazón Que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue El proceso Y los ojos Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverá Fue mucho el daño Que le hice ya No volverá ¡Yes! ¡Listo! Es para mí un honor enorme presentarles a un gran personaje, un gran muchacho ¡Enfredo Olivas, con nosotros! Un privilegio maestro, muchísimas gracias ¿Qué piensa? ¡Eche maestro, barraza! Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba más Mientras ese copaxía, no paraba a poder bailar Mientras que en la noche crecía, mi corazón dañaba más Para ti yo no existía, te ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma, lo cubro con mis brazos Y mi corazón dañaba más Y no es más de que te modera Que no sabe ni celar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Desde Mosillo, Sonora Miran, amigo Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera, mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo, preciosa Música Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos Y entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y entre sus brazos Y entre sus brazos Y entre sus brazos Desde Mosillo Sonora Miran amigo Karim León Y es un honor para mi compartir Una noche cualquiera Una noche cualquiera con el maestro Maestro Pancho Barras Como quisiera verte el día de hoy Como quisiera Como quisiera Y desbordar en ti todo este amor Que mi alma Que mi alma encierra Siento el deseo y la necesidad De aferrarme a ti De hacerte el amor De acariciar tu cuerpo Presiento Presiento que no te volveré a ver Y eso me duele El corazón me dice que esta vez Tendré que ser más fuerte Eres la más bella necesidad Para sonreír Como no sufrí No tenerte aquí Mi amor Te espera Tienes que Vuelver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Si no regresas Si no regresas No volveré A sonreír Cuando el amor Llegue a mi puerta Mi amor Te esperaré Si no regresas Si no regresas Si no regresas A sonreír A sonreír Cuando el amor Llegue a mi puerta Y te esperaré Que tenés Que tenés Que tenés De aferrarme a mi puerta ¡Bravo! Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas En la praga, una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho Hola, 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 hola ¡Zamén a verlo! Aude mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión determinada No le voy a matar ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me guardabas del aire, me nomas tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por delito Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada carece y besos Santa María Sí, 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 sí No le voy a matar cada carece y besos No le voy a matar cada carece y besos No le voy a matar cada carece y besos